Seguimos con más información, hablemos ahora de lechería. La Cámara Uruguaya de Productores de Leche manifestó satisfacción y una evaluación más que positiva al pasar raya de este año 2013. Según su presidente, se trató de un año bisagra en el que se consolidó una mayor producción tras el incremento del rodeo lechero y también de la alta eficiencia a nivel del sector primario. A su vez, se dieron también señales positivas en torno al recambio generacional con jóvenes que cada vez están más interesados en insertarse en el sector lechero. El ingeniero agrónomo Horacio Leánis prevé que el evento siga soplando, que el viento sobre todo siga soplando a favor de la lechería hasta por lo menos el cierre del próximo invierno. De todos modos, existen algunas señales que comienzan a preocupar y que son contrarias que de concretarse podrían afectar la producción uruguaya sobre las cuales también amplía el ingeniero agrónomo Horacio Leánis. Es un año de sonrisa, es un año que nos toca festejar que el sector está tomando con mucha madurez, con mucho respeto y también con mucho gusto un escenario que nos está apautando probablemente un momento bisagra. En este momento empiezan a aparecer novedades que estaban un poco dormidas en el sector. Vemos crecer el rodeo lechero. Es una percepción que todavía a nivel de los números oficiales es incipiente, pero quienes estamos más cerca en el ambiente lo vemos. Vemos arrimarse más jóvenes al ambiente. Quizás los titulares seamos tanto más viejos que los años previos, pero ya la muchachada se acerca más a la lechería. Le estamos dando posiblemente, seguramente, mejores condiciones de producción, de vida, de capacidad de hacer más cosas con un tiempo más cómodo. Estamos corriendo una carrera a veces contra reloj para quedarnos con aquellos factores escasos de producción. La tierra en primer lugar, la propia ganada, el buen personal. Las buenas condiciones de producción no es para todos. Es un sistema de producción hoy mucho más exigido que antes y de suyo lleva una exclusión de quien no esté dispuesto, por el motivo que fuere, a adaptarse a este nuevo sistema de producción. Un divino momento para tener 30 años, 40 años. Pero también es un lindo momento para ser veterano, porque uno conoce tantos veteranos que se fueron con una mano otra y otra adelante del sector y hoy cualquiera puede irse con una dignidad que también vale resaltar. En definitiva, un año 2013 muy bueno y nosotros esperamos un año agrícola, 13, 14, que puede ser para enmarcar. Digamos, las condiciones de mercado, las condiciones internas del país y una serie de elementos que han madurado a la interna del sector nos están induciendo a pensar que el año 2013, 2014, por encima del negocio en sí, por encima de cuántos dólares por hectárea va a terminar, en general creemos que hay una muy linda expectativa y una muy linda condición de producción. ¿De qué depende de que esto se sostenga en el tiempo? Depende de... Bueno, en primer lugar, siempre puede cruzarse algún cisne negro y uno nunca sabe cuál puede ser y en qué momento puede ocurrir. Yo personalmente apunto un par de fichas a que el despegue de Argentina nos pueda complicar algún mercado, básicamente Venezuela y alguno más. Argentina está con una potencia dormida impresionante que a veces la dejamos de considerar porque ya es un dato lo mal que han procesado sus políticas públicas y su política económica. Yo creo que el mercado de Venezuela es un vidrio, está complicando y por ahora está sosteniendo un precio para el queso de exportación que ningún otro mercado lo sostiene y aquellas industrias que dependen del queso exportado no están con el confort de la industria polvera, en este caso con la proble. Y yo creo que hay un elemento que tenemos que pensar, entramos en un año electoral y como todo año electoral puede sorprender con algún elemento que no lo tengamos debidamente procesado en los análisis previos. de todas maneras nosotros prevemos que hasta la salida del invierno próximo las condiciones del mercado son buenas, la condición de producción es buena, el productor rescató una liquidez de la que había carecido durante los 12, 15 meses previos y en general uno aprecia toda una esperanza que también en el sector lechero hace mucha fuerza para continuar por el buen camino, ¿verdad? ¿China debería ser el gran objetivo? Bueno, es el gran objetivo, yo creo que más que el objetivo de China es la apertura de acuerdos comerciales, no sólo con China, con todo el sudeste asiático, nos siguen complicando que Nueva Zelanda y Australia entran sin arancel o aranceles menores a uno a todo el sudeste asiático, Corea, Japón, China, Indonesia, Vietnam, etcétera, etcétera, y nosotros estamos en algunos casos con dos dígitos. Yo creo que es el deber pendiente más fuerte que tiene hoy la lechería uruguaya convencer a todo el sector de comercio exterior, de relaciones exteriores del país de que nos va la vida en ese ambiente. Evidentemente, para entrar a China con un mercado liberado, tenemos que dejarlo entrar a los chinos con juguetes, con autos, con tantas cosas en donde los brasileros fundamentalmente nos van a querer, nos están complicando la vida para no liberarnos esas condiciones. de todas maneras, el esfuerzo que haga la sociedad y el gobierno en esa dirección va a repercutir en un impacto directo sobre todo el negocio de los lácteos.